¡Vamos a ver! Paulo Casimerio Siempre confundo Casimerio o Casimerio Un exponente de la juventud peronista Batallador, militante Que fue subiendo las escaleras con militancia y conducta, por eso llegó Hoy diputado nacional En los cuadros juveniles se hace notar Gracias por estar, Paulo Gracias a usted, Gerardo, por la invitación Se viene el momento de mucho análisis para saber Cuál es la postura a futuro del justicialismo cordobés Habida cuenta de que hay un intento de reconciliación personal Entre Schiaretti y Fernández Y de Fernández también y Schiaretti A través de su ministro del interior y de jefe de gabinete Pero las segundas líneas que son las que dibujan el panorama, ¿cómo lo ven? Bien, yo creo que la sintonía que está habiendo hoy con el gobierno nacional es muy buena La relación, si usted lo analiza entre los ministros nacionales y provinciales En referencia a la gestión de las políticas públicas Bueno, siempre hubo buen diálogo en el segundo nivel, ¿no? Sí, hay muy buen diálogo Por eso le decía que si usted ve los movimientos de los ministros provinciales Presidentes de agencias provinciales Trabajando actualmente con los ministros nacionales Va a ver que están en una sintonía importante Primero en una etapa de diagnóstico, por supuesto De las situaciones actuales, de la deuda Nación-Provincia en diferentes programas, en diferentes áreas Pero también con la planificación adelante de cómo avanzar en la posibilidad de llevar a nuestro programa Ahora, en esta relación, vos te has caracterizado por no esconder nada Por decir lo que pensás Para que camine esta relación o esta reconciliación ¿Qué hace falta, perdón u olvido? No, yo creo que hace falta trabajo en conjunto Pero, ¿cómo se logra? Mire, yo entiendo dónde va Y también entiendo el análisis por ahí de la sociedad, de la prensa, de la política De interpretar, ¿no? Que la postura que ha tomado el gobernador Juan Schiaretti en la campaña electoral Produjo, a lo mejor, algún desencuentro con el actual presidente O no, o algún encuentro con otro candidato Bien, eso lo analizará cada uno Lo que sí le puedo decir yo Es que creo que Lo que la sociedad cordobesa necesita Que es en definitiva quien Elige estar de acuerdo o no con un modelo de gobierno Son hechos O sea, no va a modificar la visión de un gobierno provincial o un gobierno nacional Ni una campaña política, ni una foto Sino concretamente Trabajo en conjunto Y hechos como el que ocurrió ayer en nuestra provincia Donde vino el ministro de desarrollo social de la nación Así es Junto con el ministro del interior A traer un programa de emergencia alimentaria Así es Donde más de 116 mil cordobeses van a recibir una tarjeta que le permita comprar alimento Entonces digo, esas son las cosas que van a llevar a un acercamiento real Pero no solamente entre actores políticos Sino un acercamiento real entre el cordobés y el Estado Nacional O el gobierno nacional Eso es lo que yo creo Que más allá de... Podemos tener muchas campañas Podemos tener muchas fotos Pero si no mostramos un trabajo en conjunto Que tenga que ver con solucionar los problemas que la gente y que el cordobés necesita No va a servir ¿Y la deuda? Bueno, la deuda hay que ir trabajando La realidad es que... ¿Hace falta seguir trabajando la deuda de la nación para con la caja? No, bueno Hay una realidad que es la siguiente El Estado Nacional se encontró en este momento Con un Estado que en cada uno de sus... Perdón, perdón Me han hecho una seña de 51 minutos Ah, ahora sí Bien El Estado Nacional en todas sus áreas se ha encontrado Con una situación de extrema vulnerabilidad en la parte económica Ninguno de los ministerios tiene los recursos necesarios Que también sabemos que no hay presupuesto nacional, etcétera Pero que la realidad es esa Se ha encontrado un Estado que hoy no tiene recursos económicos Por eso las medidas de emergencia que está tomando y llevando adelante Por supuesto que nosotros tenemos que año a año Renegociar lo que es la deuda con la caja de jubilaciones O el aporte nacional hacia las cajas provinciales De aquellas cajas que no han transferido Las cajas de jubilaciones provinciales a la nación Bueno, pero diputado Sí Es conocido porque ha tomado Estado público La actualización de la deuda se ha hecho de común acuerdo Y después se la ha negado desde... Es decir, se ha pretendido una renegociación desde el orden nacional ¿Está bien eso? No, no, no No está bien, pero también entiendo que eso tiene que ver Con la situación económica actual que se encuentra el país Bueno, pero el que no tiene, que no compre Bien, lo que sí digo es que en este momento Se están dando las conversaciones necesarias Para ver cuál va a ser el déficit estimado y proyectado 2020 Se le debe plata a la provincia Yo en esto soy un defensor de la provincia También lo soy, Gerardo No, obviamente, con más razón Se le debe dinero de la coparticipación económico-financiera De la nación para las rutas viales construidas ¿No se le cumplió? Exactamente, no solamente son dos rutas Y la deuda de la nación en obra pública En términos de esas dos rutas Que una es la que va hasta San Francisco Y la de Río Cuarto Son casi 12 mil millones de pesos Sí, es verdad Esa es la deuda que está Nosotros estuvimos la semana pasada Reunimos con el ministro Culfas Junto con la diputada Alejandra Vigo Y tengo entendido también que esta semana Se está por juntar el ministro nuestro Ricardo Sosa de obra pública también con Culfas Para ver de qué manera se puede ir avanzando Durante el año 2020 En el pago por parte de la nación De esa deuda nacional La cual es reconocida porque obviamente Están firmados todos los acuerdos En donde el gobierno de la provincia de Córdoba Puso el dinero que le correspondía a la nación Así es Entendiendo que la gente no puede esperar A que la nación ponga ese dinero Y necesitaba realizar las obras Y avanzar en las obras Y bueno, en ese contexto nos encontramos Que esperemos que podamos solucionar ese tema este año Es una aclaración válida La del diputado nacional Pablo Casinerio Y en esto cabe recordar que Córdoba Cuando la doctora Alejandra Torres Presentó el resultado de su plan de modernización y ejecución Córdoba fue premiada internacionalmente Ahí estamos ubicados Internacionalmente Como un modelo hacedor Y constructor De hechos políticos sociales ¿Es así doctor? Así es así Tal es el punto De que inclusive En los momentos que hemos tenido que temar deuda Córdoba ha estado mejor calificada de la nación Y por eso hemos conseguido Costos de deuda De pago de deuda ¿Pero siguen calzadas las deudas de Córdoba? ¿Han llegado a los 200 mil millones? No, todavía no hemos llegado Es lo que dice la oposición Todavía no hemos llegado Lo que sí le digo Es que producto de esto que usted se refería A cómo está evaluada internacionalmente nuestra provincia Sí, muy bien Hemos tenido Tan es así que paga menos intereses que la nación Eso mismo le estaba por decir La toma de deuda de la provincia de Córdoba Paga menos intereses que la toma de deuda De que tome la nación Y eso bueno, marca Sobre todo La capacidad de pago que tiene nuestra provincia Y la solvencia económica que nosotros hoy tenemos ¿Qué se viene, Pablo? Se viene mucho diálogo Se viene mucho trabajo Se viene a entender La realidad triste de nuestro país Que hoy nos encontramos En una situación de la necesidad de ¿Le ve posibilidad de vigencia A la crisis que estamos viviendo? Yo creo que hay posibilidades Que esta crisis se revierta Creo que hay posibilidades Creo que si nosotros Revertimos de alguna manera Algunas políticas nacionales Si logramos Motorizar el consumo interno ¿Pero hablas para Córdoba o hablas para el país? No, yo hablo de todo el país Incluyo a Córdoba dentro del país Claro Incluyo a Córdoba dentro del país Nosotros cuando los diputados nacionales Hemos tomado una posición Tanto en diciembre Como en este mes La tomamos en función De aportar A las herramientas Que necesita el gobierno nacional Para salir de esta crisis Entendiendo que también Nos tiene que incluir ¿Sabes por qué te pregunto Si hablas de Córdoba o del país? Porque por ejemplo Salió en los medios Que una de las provincias Donde menos se acusa La crisis Está la crisis Pero no con gran intensidad En Santiago del Estero Quiere decir que hay provincias Que acusan más crisis que otras Bueno Yo la verdad que desconozco Los datos de Santiago del Estero Soy honesto Lo que sí puedo decir Es que a nosotros la crisis Nos ha pegado y mucho A pesar por supuesto De que nuestra provincia En materia de industria En materia de microeconomía De economías regionales Es una provincia muy fuerte Que no solamente dependemos Del Estado Sino del campo De la educación De la automotriz Del turismo Es decir Tenemos una diversificación De la economía Que a nosotros De alguna manera Nos permite Poder No depender Tanto de un Estado nacional A la hora de Hasta una tercera crisis Muy bien Muy buena gestión Muy buena gestión Vienen gestiones De varios años Con el modelo de agencia Que ha sido muy exitoso Y que bueno Y que las personas idóneas Que siempre han estado Al frente Y conocen Córdoba Han podido poner a Córdoba Como uno de los principales Destinos turísticos Del país Y en ese contexto Bueno Como les decía Creo que Es muy importante Que nosotros tengamos diálogo Con el gobierno nacional Pero sobre todas las cosas Trabajo en conjunto Con una mirada De entender De que hoy el Estado Debe estar presente En los que menos tienen ¿No? Logrando Una reactivación Económica y productiva Y generando un consumo interno Que permite Esa reactivación económica Y también Procurando Lograr tener Pagos de deuda externas Que sean factibles Y viables Porque actualmente Los vencimientos de pagos Son totalmente inviables Ya que no tenemos Los dinero para hacerlo Uno de los hechos Que ha posibilitado Amortiguar El dolor de la gente Es el acompañamiento De legisladores De la oposición Al pedido del gobernador De trabajar en conjunto En defensa De los derechos cordobeses En Buenos Aires Esto ha caído bien La oposición No fue Es decir El gesto De diputados nacionales Radicales Y del PRO Que se sumaron A la postura De Chiaretti Ha caído bien En la gente Sí, entiendo Que es momento Aunque no se salgan De la crisis Obviamente No, no Nadie se salve De la crisis La crisis se sale Trabajando Pero Bienvenido sea Que se pueden unir Todas las fuerzas políticas Y tirar todos Por el mismo lado Pero no se llega A la conformación De una política De Estado En primera instancia Lo que necesitamos De manera urgente Es lograr Una ampliación De pagos O un diferimiento De pagos De la deuda Y una reactivación Económica Y por supuesto ¿Cuál es tu óptica Diputado? Yo creo Yo soy Optimista ¿Va a haber acuerdo Con el fondo? Yo creo que sí Yo necesariamente Tengo que ser Es muy importante Lo que estás diciendo Yo creo que va a haber acuerdo Me parece Desde la génesis Del origen Del préstamo Del fondo Con los analistas Económicos Que tiene el fondo Debería haber sabido Que no había posibilidad De pagar Esa curva De devolución De deuda O sea Cuando vos Prestás semejante cantidad De dinero Para devolverlo En un plazo Tan corto De tiempo Necesitás Un incremento Del PBI Tan grande Y bajar De una manera Tan abismal El gasto social Que era imposible Y con una reactivación Económica imposible Entonces Desde el mismo momento Que ellos nos prestaron Ese dinero Yo creo que ellos Ya sabían Que no había forma De devolverlo En esos plazos Lo que mucha gente Ignora Es que no Esto no es producto De un gobierno Esto viene cargándose De varios gobiernos Sí, sí Es cierto La deuda Y el comportamiento De deuda La deuda Por supuesto Que sí Claro que sí No obstante La última deuda Que se adquirió Con el Fondo Monetario Internacional Tiene vencimientos 22, 21, 22, 23 2020, 21, 22, 23 Son vencimientos Muy cercanos Y de muchísimo capital Que es imposible Entonces en ese momento Entonces la promesa Del presidente Al campo Fue una magia Nada más Vamos a trabajar juntos Y les contesto Con un decretazo Bueno Con los jubilados igual Nuestra postura Usted la sabe Cuál ha sido La de los diputados Nacionales De no votar El artículo 48 De la ley de emergencia Que tenía que ver Con subir las retenciones Del agro Hasta el 33 puntos Nosotros no estuvimos De acuerdo Por eso acompañamos En general Ese proyecto De emergencia Y no votamos Y no avalamos Y votamos en contra El artículo Somos muchos Lo que hemos creído El artículo número 48 Que tenía que ver Con subir Esos tres puntos Al agro Que creíamos nosotros Que no está de acuerdo Porque tiene que ver Principalmente Con la defensa De la economía regional De nuestra provincia Dos o tres preguntas Muy puntuales Somos muchos Lo que hemos creído En el discurso De Alberto De Fernández Del presidente Fernández Pero lo mismo Que hemos creído Hoy estamos medio Estamos medio Desengañados ¿Ustedes? Yo no puedo Hablar en general Le puedo decir Cuál es mi opinión Evidentemente Que el presidente Fernández Encontró Un estado De una situación Económica De emergencia Económica Hablo Desconociendo No, no Yo no estoy diciendo Que hablo desconociendo Yo estoy diciendo Cuál es el estado Que encontró Y también estoy diciendo Que han pasado Apenas Poco menos De 60 días De que asumió También es verdad También es verdad Y que es un plazo Muy corto Para poder hacer Una evaluación Claro, pero hablo De lo que él prometió No hablo De lo que se pidió Está bien Yo entiendo Que lo que él Debe decir Y las promesas De campaña De él Debe ser En su periodo De gobierno Que son 4 años No debe ser Para los primeros Dos meses Tres meses De gobierno Eso sería Como creer Inclusive Las promesas De campaña Que tuvo Macri Totalmente Caer en una inocencia Total Que no tiene nada Que ver con la realidad Entonces creo Que si necesita Tiempo Para lograr Desde una reactivación Económica Desde un experimento De pago de deuda Etcétera Segunda Segunda pregunta Con la esperanza Que no te comprometa ¿Es Martín Yardiora El heredero político De Juan Eschiaretti? Mire Yo lo que estoy convencido Que no va a haber Ningún heredero De Eschiaretti Si no hay una buena gestión De eso estoy convencido Esto va Comparando los otros Entonces Yo creo que hoy Primero Cualquier candidato O futuro candidato A gobernador E inclusive Martín Yardiora Primero Hay que concentrarse Para eso Una buena gestión Vamos rápido Pero se está evidenciando Con el enojo De muchos intendentes El favoritismo De la gobernación A la intendencia De Córdoba No, yo no creo Que sea así Lo que sí digo Es que la provincia La ciudad de Córdoba En esta instancia Me está contestando La solidaridad No, yo lo que estoy diciendo Es que son 48 meses De gobierno Para un periodo Y que recién No vamos dos Entonces marcar Esa posición Es Digo El peronismo Cordobés En su conjunto Es por supuesto Hacer buenas gestiones Una gestión provincial Exitosa Una gestión municipal Exitosa Cuando hablas De la unión En su conjunto También consideras La unión Con el nacional Yo miro Al peronismo Cordobés Como Un peronismo Con sus particularidades Locales Te agradezco La participación Diputado Nacional A usted Gerardo Por la invitación